¿Qué es la idea del arielismo? Estamos haciendo ese estudio, la idea del arielismo, del latinoamericanismo, a principios del siglo XX, inspirados por las ideas de Rodó, que tenía la idea en Ariel, de una comunidad americana de pueblos, bolivariana, digamos. Rodó era una de las primeras voces intelectuales que propuso que América, la América, en un momento de modernización, en un momento de cierta duda sobre el futuro de nuestros países, debía unirse. Y escribió un libro en 1900 que se llama Ariel, que es, en muchos sentidos, una reacción a la importancia y el poderío que estaba teniendo Estados Unidos sobre nuestro continente, porque sigue a la guerra entre España y Estados Unidos, en que Estados Unidos le sacó a España las últimas colonias que tenía, ¿no? Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y eso fue un llamado de alerta a los intelectuales latinoamericanos sobre el poderío de este vecino del norte. Y Rodó habló de la nordomanía, de la idea de que estos países estaban buscando un modelo que a él le preocupaba, porque era una pérdida de la dignidad, de la tradición latinoamericana. Y él buscó las raíces de este latinismo justamente en Europa, en la Europa clásica, Roma y Grecia.